Bienvenidos al ciclo de conferencias internacionales sinergias positivas sobre altas capacidades y superdotación en época de crisis organizadas por la asociación enol para el estudio de la superdotación y las altas capacidades con nuestra temática emociones y entorno familiar escolar y social hoy tengo el placer de presentarles a María de los Dolores Valadez Sierra profesora investigadora del departamento de psicología aplicada directora del instituto de psicología y educación especial del centro universitario de ciencias de la salud de la universidad de guadalajara de méxico María Dolores es responsable del programa para alumnos con altas capacidades y miembro de distintas asociaciones internacionales de alumnos con altas capacidades hoy nos va a hablar de los aspectos socioemocionales de los niños con alta capacidad adelante María Dolores con esta interesante ponencia hola muy buenas tardes o muy buenos días según el lugar donde nos encontremos estoy muy agradecida por la invitación que me han hecho para participar en este evento que seguro es muy importante y llegará a muchas personas que están muy interesadas en el tema de las altas capacidades y sobre todo ahora un tema que es muy importante que es los aspectos socioemocionales y entonces yo estaré abordando justamente de manera general estos aspectos que se presentan en los niños con altas capacidades mi nombre es Dolores Valadez Sierra yo soy directora del instituto de psicología y educación especial del departamento de psicología aplicada del centro universitario de ciencias de la salud de la universidad de guadalajara méxico bueno pues el objetivo de esta presentación es justamente reflexionar sobre los estudios que se han realizado respecto a los aspectos socioemocionales de los alumnos con altas capacidades este como les decía es un tema pues muy interesante que de mucha preocupación tanto para padres como para este profesores y especialistas pero curiosamente es uno de los temas que se han abordado menos o se han investigado menos tendríamos como antecedentes por ejemplo que ya desde mil ochocientos noventa y cinco este autor que se llama lombroso en su libro del genio del hombre pues afirmaba que la genialidad iba acompañada por la psicopatología si este recorrido que quiero hacer es como para ir viendo cómo se ha abordado este tema de la emocionalidad y la socialización en las personas con alta capacidad que bueno como vemos desde la antigüedad va acompañada de esa visión de enfermedad de patología no entonces pues miren desde mil novecientos mil ochocientos noventa y cinco pues ya se hablaba de esto no posteriormente luego tenemos un estudio que en su momento hizo termán en mil novecientos veinticinco acerca de un seguimiento que hizo de varias personas con altas capacidades y él ya mencionaba que las personas con altas capacidades pues eran mejores o tenían mejores habilidades cognitivas y emocionales que la media de la población entonces bueno aquí vemos que pues es una visión un tanto diferente o contradictoria a la que vimos con lombroso posteriormente tenemos a hollywood en mil novecientos veintiséis pues ella coincide con los estudios que hace este autor termán respecto pues a estas cuestiones emocionales de las personas con alta capacidad que cuando tienen una digamos un mejor desarrollo que el promedio pero sin embargo ella se interesa en hacer estudios respecto a aquellas personas altamente inteligentes recordemos que bueno de esto de las cuestiones de la inteligencia pues hay niveles entonces ella se va a estudiar a ese extremo de la población y entonces ella encuentra que esas personas pues este con mayor inteligencia presentaban mayores problemas emocionales y de ajuste social entonces pareciera que había como esa visión de que entre más inteligente verdad o extremadamente más inteligente puedes tener más problemas emocionales o de ajuste social y bueno ya más este reciente al menos en en 1999 pues este neita habla acerca del desarrollo socio emocional de los niños superdotados y él pues ni dice ahora sí ni sí ni no sino más bien pues dice que este es pueden presentar tanto riesgos como resiliencia sí que ha pasado en en años más recientes respecto a este tema bueno pues por ejemplo nosotros hemos llevamos en el 2004 un estudio que abordó la cuestión de los estados emocionales específicamente nos fuimos a cuestiones de ansiedad y de depresión en niños de nueve años sí y bueno pues no encontramos diferencias importantes en relación con niños con de esa misma edad que no presentaran una alta capacidad incluso se hizo una comparación entre género porque también es otro de los temas que se aborda dentro de la parte de las emociones si difieren en relación con los que no tienen alta capacidad pero también si difieren este dentro del mismo grupo por por cuestiones de género no en este caso nosotros no encontramos nada aquí yo les voy comentando pues algunos estudios con ya con un rango específico de edad porque luego también bueno lo que se estuvo diciendo fue que no había esa precisión entre sí sí o si no hay dificultades emocionales porque pues el rango de edad era muy amplio no pero bueno aquí en nueve años al menos en lo que se estudió en una población de méxico no la encontramos en un grupo de niños de cuatro a nueve años pues se encontró que estos niños tendían más al perfeccionismo que tenían una alta sensibilidad y por lo tanto una sobre excitabilidad pero tampoco pues se hizo una una un señalamiento tanjante de que si hay unas diferencias significativas en relación a la cuestión emocional por último bueno mencionaré este estudio del 2014 este por estos autores donde pues en un grupo de niños de ocho a doce años también hicieron un estudio en relación a las emociones y lo que encontraron es que estos chicos pues presentaban mayor autoconcepto autoestima y confianza bueno qué es entonces lo que podríamos decir hasta ahorita con lo que hemos mencionado pues vemos como que hay ciertas contradicciones no y vemos que hay diferentes visiones estos autores Francis Howard y Abo en el 2016 mencionaron que había tres visiones sobre los aspectos emocionales ¿cuál es la primera visión? pues la primera visión es de que los niños con superdotados o con alta capacidad ciertamente pueden tener problemas a nivel interpersonal o interpersonal pero que estos problemas pueden ser derivados por el tipo de pensamiento que tienen por la alta sensibilidad y por el perfeccionismo ¿sí? entonces bueno esta es una primera visión donde hay muchos estudios que apoyan apoyan esta tenemos una segunda visión donde nos dice que pues más bien estos niños debido a su condición de alta capacidad son mejores emocionalmente y socialmente que el resto de niños de su misma edad que no tienen una alta capacidad ¿no? es decir que por tener una condición de alta capacidad pues los hace más fuertes o con un desarrollo más madurativo emocionalmente en relación del grupo de coteanios una última visión pues es justamente la que no hay diferencias cualitativas entre los niños y superdotados o de alta capacidad y los niños normales por lo tanto no hay un incremento que se pueda considerar de ajuste emocional de problemas en los niños con alta capacidad ¿no? hasta aquí entonces lo que podemos decir es que pues justamente estos resultados son contradicciones y bueno estos resultados pueden tener muchas contradicciones debido a cómo se ha estudiado el aspecto de la emocionalidad en los niños con altas capacidades ¿no? no es lo mismo que estudiemos esta cuestión de la emoción en niños que ya han sido identificados que ya han tenido algún tipo de intervención que de aquellos que no ¿no? tampoco este es lo mismo estudiar a la emocionalidad en una población que tiene este está en edad escolar que a lo mejor está en edad de adolescentes ¿sí? y mostrarla como una sola población o una edad de más ya más hacia adultos y la otra cuestión que también tiene que ver mucho en los resultados de los diferentes estudios es que el concepto utilizado ¿sí? que es superdotado sobresaliente alta capacidad pues como lleva toda una serie también de imprecisiones eso ya lo sabemos ¿no? que depende incluso del enfoque de los autores en los que nos estemos basando es como estamos definiendo esta cuestión de la alta capacidad pues entonces también eso hace que los estudios los resultados de los estudios no sean del todo claros en algunos casos ¿no? el tipo de instrumentos que estemos utilizando para realizar las evaluaciones también eso tiene mucho que ver no es lo mismo un instrumento que no está validado que no tiene confiabilidad a uno que si la tiene muchos de los estudios que no están realizando pues eran instrumentos diseñados propios ¿sí? o diseñados para evaluar ciertos aspectos que no lograban abarcar la totalidad de la cuestión emocional bueno ciertamente entonces estamos hablando que una de las características de los niños con alta capacidad tiene que ver con la alta sensibilidad y también con el perfeccionismo la alta sensibilidad y el perfeccionismo puede llevarlos ciertamente a ser más vulnerables emocionalmente ojo más vulnerables eso no quiere decir a que tengan más problemas pero sí a que vivan mucho más intensamente esta cuestión de las emociones ¿no? el perfeccionismo pues no bien llevado a cabo porque bueno ser perfeccionista tiene también su lado positivo pero cuando ya estás este enclavado en que no te sale bien en que lo tienes que estar repitiendo como mil veces entonces puedes caer en cuestiones obsesivas y entonces sí puedes llevarte a situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, de angustia que bueno es importante atenderlas o prevenirlas lo que sí es cierto es que la alta capacidad no es en absoluto un factor de riesgo para el desarrollo psicosocial y emocional de los niños eso es lo que nos tiene que quedar muy claro ¿no? hasta ahorita bueno no se han encontrado estudios contundentes que digan si las personas con alta capacidad si tienen problemas emocionales o como aquí lo dice esta imagen tienen problemas de salud mental no hay esa evidencia sin embargo curiosamente aunque no hay esa evidencia pues se sigue estudiando pareciera que detrás de los estudios en algunas ocasiones estamos buscando la evidencia de que sí porque está arraigado con nuestras creencias está arraigado con las ideas estereotipadas que tenemos de la alta capacidad y también de la influencia de los profesionales de la salud mental porque bueno si ellos tienen esa visión de que sí la salud mental está asociado con la capacidad intelectual pues entonces también tenemos a veces malos referentes con los cuales entonces evaluar esta cuestión de las emociones y por otro lado también los profesionales de la educación que a veces en nuestro trabajo del día a día abonamos en esas creencias erróneas de que los niños con alta capacidad o las personas con alta capacidad pueden presentar problemas de este orden ¿no? ¿cuáles son algunos de los estereotipos que vienen abonando pues a este tipo de creencias y que bueno ciertamente a ver una idea ¿sí? una creencia que yo tengo puede determinar el cómo yo actúo y entonces cómo yo actúo pues le estoy mandando mensajes a la otra persona respecto a cómo yo creo que es esa persona y entonces ahí se van generando unas expectativas reales que más adelante vamos a ver una de las creencias más comunes que escuchamos en relación con la población con alta capacidad pues es que no son de este mundo, son raros, no conviven con otras personas de su misma edad generalmente pues buscan tener relaciones con personas o más chiquitas o más grandotas y bueno pues se aíslan, son conflictivos, son agresivos pero lo que nosotros no vemos es que si se presentan este tipo de situaciones es porque el mismo grupo social está llevándolo a aislarse no es que el niño o el alumno busque aislarse, no busca conflictos a veces los otros son los que están entrando en conflicto con el niño no es que el niño tenga problemas para relacionarse con sus iguales es que a veces los iguales tienen problemas para relacionarse con ellos ¿no? y eso pues bueno también nos va marcando una diferencia importante también pues hay esta creencia de que las personas súper dotadas, creativas, talentosas pues son raras, son excéntricas, pues están fuera del comportamiento normal ¿sí? y entonces pues luego se habla que hay un desequilibrio entre lo emocional y lo cognitivo que bueno hace falta entender que el niño si bien puede tener una intelectualmente tener un desarrollo madurativo más elevado a su edad en ocasiones emocionalmente está reaccionando de acuerdo a su edad cronológica ¿sí? entonces no es que haya un desequilibrio es que a lo mejor esto no puede ir a la par pero no significa que haya un problema también bueno hay una diferencia entre entender las normas y el cumplirlas como puede suceder a veces en cualquier persona que está en vías de desarrollo en un desarrollo madurativo específico de su edad ¿no? y el desequilibrio que hay entre el juicio moral y su actuación porque pueden muchas veces entender por qué no se debe de hacer tal cosa pero bueno terminan haciéndola entonces pues eso en vez de entenderlo como que es un comportamiento que puede derivarse en muchas otras cosas lo que hacemos es decir bueno esta persona es rara, es céntrica y por lo tanto entonces va asociado ya con esta visión de psicopatología algo que abona mucho a esta cuestión de las emociones en los alumnos tiene que ver con las expectativas ¿sí? las expectativas que tenemos nosotros como padres o que las tenemos como docentes o como sociedad una de las primeras y que también tiene que ver con las creencias erróneas es que tiene que sobresalir siempre entonces si es bueno tiene que ser bueno en todo por lo tanto entonces pues eso le estamos dando de mensaje a estos chicos que entonces estos chicos llega un momento que se la pueden creer ¿sí? y entonces cuando se enfrentan a situaciones en las que o no van a poder o sí pueden pero no van a tener un alto desempeño como lo pueden tener en otras áreas se frustran se frustran, se enojan, lloran bueno una de las reacciones más comunes que nosotros vemos es pues ya no quieren realizar ese tipo de actividades ¿sí? porque se alcanzan a dar cuenta de que no pueden tener ese desempeño que se espera de él que socialmente se le ha dicho que él tiene que poderlo en todo y por lo tanto entonces pues si puede ahí surgir el estrés la ansiedad este la depresión ¿no? otra de las cosas pues también es de que pues si eres tan inteligente si eres tan capaz si eres tan sobresaliente pues entonces este ni ocupas orientación en el ámbito escolar y por lo tanto debes de sacar buenas calificaciones ¿sí? cuando bueno sabemos que las calificaciones están sujetas a muchas cosas más allá a un dominio de información ¿sí? tiene que ver a veces con la disciplina tiene que ver a veces con el cumplimiento de las tareas que bueno ya sería otro tema que en otro momento se debería de estar trabajando en cuanto a la respuesta educativa para las personas con alta capacidad ¿no? pero bueno también todo esto puede ser condiciones que puedan llevar al chico a pues a sentirse más estresado como cualquier otro muchachón ¿no? o muchacha y bueno también otra de las cuestiones que nosotros hemos observado mucho en los papás es de que esta creencia que todo mundo debe comprenderlo porque es diferente ¿sí? y a veces atrás de ese debe comprenderlo está le debe permitir todo entonces bueno pues están los muchachos están en una etapa en que están aprendiendo muchas cosas vuelvo a insistir en que están en desarrollo ellos a través de nuestro ejemplo de nuestras acciones y de nuestros mensajes pues les vamos diciendo cómo hay que comportarse cuáles son las reglas implícitas o explícitas que hay que seguir pero si entonces nosotros también estamos como vendiendo esta idea de que ay pues tú ser libre tú puedes hacer lo que tú quieras se te es permitido ser insolente ser grosero y todo el mundo te tiene que entender pues entonces somos nosotros mismos somos el grupo social el que entonces puede estar llevándolo a que ciertamente se ven situaciones en las que pueda presentar dificultades emocionales a final de cuentas a mí me gustó mucho este este mensaje que nos dan estos autores españoles pues lo que hay es un miedo social aceptar la diferencia o sea se cuestiona a veces muchas cosas de las personas con alta capacidad a veces se frenan otras no se permite que se hagan pero detrás de todo eso también está ese miedo social de aceptar la diferencia y también el desconocimiento pues sobre el mundo de las altas capacidades ¿sí? y ahí también tiene que ver mucho los medios de difusión porque si los medios de difusión nos dan nos venden una idea de las personas con alta capacidad muy alejada de la realidad o nos muestran el extremo del extremo de las altas capacidades pues entonces no nos está permitiendo tener un acercamiento real a esta a esta población por ello es que es muy importante pues que se siga trabajando en la difusión y miren este tipo de de eventos pues yo creo que ayuda mucho a irnos aclarando respecto a ellos entonces hasta ahorita de lo que hemos comentado pues hemos estado centrados más en un enfoque psicopatológico o sea buscando esos problemas este patológicos que puede tener la persona más que tener una visión salutogénica ¿sí? que es decir qué cosas son las que nosotros podemos hacer para promover la salud y el bienestar en las personas y en los niños con alta capacidad porque si es así como estamos atendiendo la parte emocional perdón la parte académica tenemos que darle su igual importancia a la parte social y emocional este autor pues justamente nos lleva a reflexionar al respecto porque dice que para poder desarrollar realmente el talento ¿sí? pues se requiere nutrir ambas fortalezas tanto las intelectuales como las del corazón entonces bueno pues aquí nuevamente reafirmamos la importancia de ubicar en su justa dimensión la atención de la parte emocional en esta población ¿a qué se refiere con las fortalezas del corazón? pues se refiere a que hay que trabajar con nuestros chicos la humildad la compasión la gratitud la preocupación por los demás el disfrute ¿sí? por lo tanto entonces habría que considerar en el trabajo con ellos tres componentes principales lo que tiene que ver con la inteligencia emocional que ahorita lo vamos a abordar un poquito más las habilidades sociales y las fortalezas y las virtudes del carácter para empezar tendríamos entonces que definir qué son las emociones ¿sí? y entonces aquí tenemos qué son reacciones que surgen ante determinadas situaciones y que pueden tener un placer perdón un un efecto ya sea placentero o displacentero no hay que confundir lo que es una emoción con un sentimiento ¿sí? la emoción es como lo estamos diciendo aquí una respuesta que crea reacciones bioquímicas en el cuerpo alterando pues el estado físico actual pues puede haber taquicardia sudoración etcétera los sentimientos pues ya son asociaciones mentales y reacciones hacia las hacia las emociones pues según nuestras experiencias personales entonces hay muchas emociones y también este derivados emociones básicas y sus derivados de estas emociones las básicas pues tenemos el miedo la alegría la tristeza la ira el asco la sorpresa pero dentro de ellas pues tenemos toda una serie de variedad ¿no? por ejemplo del miedo pues desconfianza preocupación ansiedad nerviosismo pero también dentro de la alegría felicidad orgullo satisfacción placer entonces esto es en donde deberíamos centrarnos al trabajar la cuestión de las emociones como lo dije pues las emociones es un aspecto que poco se ha abordado o sea todo el mundo habla y si las emociones pero cuando tú comparas el número de estudios por ejemplo y de publicaciones científicas que se han hecho respecto a temas que tienen que ver con lo académico con cuestiones cognitivas en relación a las sociales y emocionales pues son muy pocos ¿no? y entonces también de esos pocos pareciera que se han centrado más en aspectos negativos hay aspectos positivos en los que también se han centrado pero tiende a haber estudios más en aspectos negativos que en aspectos positivos por eso es importante investigar y trabajar esta cuestión de las emociones pero dentro de un punto de vista más positivo hablar de emociones positivas y también hablar del bienestar personal en este sentido bueno pues estaríamos volteando la mirada hacia la psicología positiva ¿sí? la psicología positiva justamente se centra en estas cuestiones del bienestar psicológico y la felicidad habla de las fortalezas y de las virtudes recordemos también que incluso desde la psicología pues se ha trabajado mucho sobre estas cuestiones patogénicas ¿sí? se ha hablado mucho de la ansiedad del estrés de la depresión pero no se ha hasta ya recientemente se ha se ha volteado la mirada hacia aspectos positivos se ha trabajado más sobre cuestiones de la felicidad la resiliencia la cuestión de la creatividad la inteligencia emocional entre otros aspectos ¿no? pues dentro de este tema de las emociones pues yo creo que algo que hemos escuchado mucho es la inteligencia emocional y pues también aquí nos enfrentamos que la inteligencia emocional es pues según el autor que es este del que estemos abordando en este caso Barón por ejemplo nos dice pues que es una serie de capacidades competencias y habilidades no cognitivas que van a influenciar la habilidad propia para tener éxito al afrontar aspectos del medio ambiente entonces la inteligencia emocional tiene que ver con la adaptación tiene que ver con esas habilidades interpersonales intrapersonales con el estado de ánimo y el manejo del estrés ¿qué son las emociones positivas? pues las emociones emociones positivas según nos refiere esta autora argentina Laura Oros son aquellas que se identifican como experiencias de bienestar satisfacción o placer y pues tenemos la alegría la felicidad la inspiración el amor etcétera ¿sí? de hecho ya hoy en día se dice que no no es necesario hablar de emociones positivas o emociones negativas sino de emociones porque las emociones pues bueno dependiendo la situación pues son las que tú tienes que enfrentar por ejemplo si a mí me me roban o me asaltan pues mi emoción positiva no puede ser este que se manifieste ahí ¿no? no que me dé gusto o me dé diversión pues ahí lo esperable y lo lógico sería que me enoje ¿sí? que a lo mejor está catalogado como una emoción negativa entonces a veces esas emociones tienen que que salir de una manera adecuada ¿sí? dependiendo la situación nosotros hemos estado desarrollando un programa que es para competencias socioemocionales para los chicos con altas capacidades el propósito de este programa pues es fortalecer justamente estas competencias en los alumnos con alta capacidad a fin de que cuenten pues con las herramientas necesarias que le permitan ser individuos autónomos yo creo yo creo que uno de los aspectos más importantes a los que podríamos aspirar en el ámbito de la educación y en general es a la autonomía de las personas ¿no? entonces que nuestros chicos aprendan a ser autónomos a valerse por sí mismos a tomar sus propias decisiones claro de acuerdo a la edad y acompañándolos pero que no estén siempre dependiendo de que nosotros estemos marcándole la pauta aclaro esto bueno depende de la edad pero no estaríamos diciendo que a los 12 años todavía tendríamos que estarle marcando la pauta como se la marcamos a un chico de 3 años ¿sí? aspiraríamos a que sean personas autocontroladas es decir que sepan regularse que sepan saber a qué horas parar que sepan a qué horas tienen que actuar ¿sí? y sobre todo que hagan una evaluación de sus propios comportamientos es decir cómo estuve hoy qué fue lo que hice cómo reaccioné cuando le contesté a la maestra cómo le contesté estuvo bien estuvo mal cómo pudo haber sido mejor ¿sí? buscar múltiples alternativas a la solución de las situaciones a las que se enfrenten valorar lo positivo y lo negativo de cada una de esas alternativas para poder tomar la mejor decisión ¿sí? que tengan habilidades sociales que puedan entablar relaciones con los otros aún con esos otros que no comparten contigo tus propias ideas tiene que ver el respeto tiene que ver la comprensión y pues todo esto los lleve a tener un bienestar personal si nosotros no tenemos un bienestar personal tampoco podemos tener un bienestar físico por ello es que es tan importante trabajar esta cuestión de las emociones en este programa pues nosotros hemos utilizado un concepto que hemos estado trabajando que es sobre atmósferas creativas que se entiende pues como ese clima esas condiciones que vamos generando en un espacio educativo ya sea formal o no formal la casa es un espacio educativo también y que pues esas condiciones que vamos generando es decir el respeto a lo que dices el jugar el correr riesgos el a lo mejor vencer el temor a hacer el ridículo van permitiendo entonces que las personas puedan pensar mejor sentir mejor también ¿sí? y trabajar también a nivel metacognitivo donde se esté tomando cuestiones después de la de la psicología positiva es un programa que todavía no tenemos terminado pero bueno yo se los quiero compartir porque yo creo que esto nos va dando pautas hacia donde hay que hay que ir trabajando ¿no? el programa lo hemos considerado en tres niveles un primer nivel donde hablamos de yo y los otros y lo pusimos así porque si creemos que primero el niño tiene que conocerse a sí mismo ¿sí? tenemos que trabajar esta cuestión del autoconcepto y la autoestima porque aunque no lo creamos algunos niños sí no tienen un buen autoconcepto y una autoestima justamente por esas cuestiones de las expectativas que anteriormente hablábamos entonces hay que empezar a trabajar con todo esto ¿sí? trabajar estas cuestiones de las normas de convivencia y de las competencias sociales que se van aprendiendo de manera natural conforme vamos creciendo en el ámbito familiar y luego pues en otros ámbitos como la escuela y como la sociedad pero si no los estamos aprendiendo pues hay que enseñarlos ¿sí? hay que hacerlas explícitas estas normas de convivencia ¿sí? y bueno pues el trabajo cooperativo que sabemos que muchos de nuestros niños no les gusta trabajar en grupo por muchas razones ¿sí? porque luego les toca hacer el trabajo porque otros no lo están entregando o no lo hacen de la misma calidad pero bueno en este mundo y en estos momentos y más adelante el trabajo cooperativo será muy importante entonces hay que empezar a trabajar estas cuestiones con los chicos desde muy niños ¿no? el segundo nivel que estaríamos luego abordando pues sería esta parte de las emociones positivas ¿sí? trabajar la alegría la gratitud a través de cuestiones que sean que le lleven a la diversión que le den risa que sean generosos que agradezcan a veces no saben ni siquiera agradecer ¿no? entonces pues es esas cuestiones que hay que estar trabajando con ellos cuestiones como la paz la confianza que bueno abonan a esto que tiene que ver con la serenidad la simpatía ¿sí? que es la preocupación por la condición emocional del otro y pues esos deseos de que el otro se pueda sentir mejor la satisfacción personal que tiene que ver con la autovaloración la aceptación de sí mismo y algo que también ahorita se está trabajando mucho que es el mindfulness que es la plena conciencia ¿no? que es estar el atentos el estar este muy claros de cómo estamos de trabajar cuestiones de de respiración entre otras cosas ¿no? y un tercer este punto pues tiene que ver esta cuestión de la inteligencia emocional donde trabajamos estas partes de las emociones entender las emociones ¿sí? saber que hay matices en las emociones y también expresarlas una emoción que no se verbaliza se actúa ¿sí? entonces pues cuando alguien está llorando sabemos que está llorando porque lo vemos llorar y sabemos que algo le pasa pero no sabemos qué ¿sí? entonces hay que ayudar a los chicos a que a que verbalicen sus emociones a que las identifiquen porque a veces ni siquiera saben que lo que sienten no saben si es tristeza si es angustia o sea no ubican esos matices ¿no? y eso se aprende también desde casa entonces hay que ayudarles a que expresen sus propias emociones insisto a que las verbalicen a que se pongan en el lugar de los otros como usted dice textualmente ponerse en los zapatos de los otros no es desde la distancia emocional de que ay pobrecito si te entiendo sino si yo estuviera en la misma situación que esa persona ¿cómo me sentiría? para entender entonces ¿cómo el otro se puede sentir? el manejar el estrés o sea el estrés no es que sea malo es que tenemos que aprender a identificarlo y a manejarlo y a veces con las técnicas de respiración aportamos mucho en su control y en las estrategias de afrontamiento o sea los problemas y las situaciones no se resuelven evadiéndolas o no porque yo las anule de mi pensamiento no existen lo mejor es afrontarlas cuando yo por ejemplo tengo miedo como niño de quedarme solo en el cuarto porque algo puede pasar y no tengo 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 mucho miedo pues no estoy como abordando esta cuestión muy bien tendría yo que ver a ver ¿por qué tengo miedo? pues que se meta alguien ah bueno ¿qué haría yo si se mete a alguien? ¿o qué podríamos hacer? si como anticiparse que es una de las estrategias que nos pueden ayudar mucho para poder este resolver cuando nosotros entonces tenemos el control de nuestras emociones y de nuestros pensamientos porque van ligados pues entonces tenemos control también de las situaciones de las que podemos controlar porque hay cosas que no podemos controlar como la pandemia pero si yo puedo controlar mi actitud y mi conducta ante la pandemia y mis emociones ante la pandemia ¿ok? bueno ya casi vamos a acabar entonces me gustaría así como que ¿qué cosas son son este importantes que nos lleváramos el día de hoy ¿no? pues a ver imponer los límites ¿sí? los chicos cualquier chico pues requiere de límites ¿no? porque es la manera en la que también pueden marcar su comportamiento el poner límites el no poner los límites ayuda a que los chicos se pierdan ¿sí? entonces es importante ponerlos y no disculpar o pasar por alto comportamientos incorrectos con esta cuestión que ya les había dicho de que ay como son de alta capacidad pues todo mundo los tiene que entender no yo creo que sí hay que marcar muy bien la pauta de que cosas independientemente de que tengas lo que tengas no pueden ser este posible que las presentes ¿no? como ser grosero atanero etcétera potenciar su sensibilidad ante las injusticias fomentar la generosidad ser flexibles comprensivos ante las necesidades ajenas ciertamente nuestros chicos viven con mayor intensidad sus emociones eso sí es cierto ¿sí? y a veces nosotros pues lo que queremos es que no las viven tan intensamente y entonces pues a veces les decimos ay no tú no te preocupes ay ya ya o sea tratamos de disminuir esa sensibilidad hay que ayudarle no es disminuirla sino que la canalice ¿sí? y la maneje para que entonces porque esa es una parte muy bonita ciertamente las personas que viven intensamente sufren mucho pero también gozan más entonces hay que ayudar a regular esa sensibilidad ¿no? estimular la motivación el esfuerzo la disciplina evitando la competencia estamos en un mundo competitivo y eso a veces en algunas circunstancias si nos llevan a a cosas buenas por ejemplo en una competencia de natación pues obviamente hay que ganar el primer lugar ¿no? pero no todo es competencia recuerden que tenemos que trabajar mucho en la cooperación y pues no olvidar de esto que les comenté que hay que ayudar a los alumnos ya sea en la escuela ya sea en casa a que identifique sus emociones y las maneje las verbalice las regule ayudarle a ver el beneficio a largo plazo de una actividad realizada a veces eso no les queda como muy claro y quieren todo en inmediato todo en inmediato y bueno si eso se combina con el perfeccionamiento y la alta exigencia que ya han tenido externa o interna porque luego también el niño va introyectando esas expectativas y se las hace como propias pero luego el contexto le está demostrando que las cosas no son así y entonces eso le puede llevar justamente a situaciones ansiosas o depresivas ¿no? entre otras tantas que puede ser entonces si es importante pues ayudarle a la persona a que entienda que no todo tiene que ser en inmediato que hay cosas que tienen que hacerse pausadamente que hay cosas que a lo mejor si es importante que se hagan ahorita que no va a haber el beneficio ahorita pero que si va a haber un beneficio a largo plazo hay que ayudarle a establecer por lo tanto metas cortas ¿sí? y metas a largo plazo ambas son importantes cuando demos elogios hay que darlos por cuestiones específicas ¿sí? eres grandioso eres formidable pues si todos los papás le decimos eso a nuestros hijos ¿no? pero acuérdense que estamos nosotros abonándole a las expectativas que el niño va a tener sobre sí mismo ¿no? entonces llega un momento en que él también se la va a creer que es formidable y grandioso en todo y cuando se empieza a dar cuenta de que no es así es cuando empiezan a surgir los problemas entonces por eso hay que dar elogios muy específicos felicidades porque sacaste buenas calificaciones ay te reconozco esa acción que hiciste de ayudar a embolsar alimentos para darlos a las personas necesitadas ¿sí? cuestiones muy específicas tener expectativas realistas también es importante si es bueno soñar alto pero también con los pies en la tierra porque si no estamos pensando en situaciones que a lo mejor son muy difíciles de alcanzar por ejemplo yo me quiero ir a estudiar yo me voy a ir a vivir a un país extranjero el próximo año ¿cómo te vas a ir a vivir el próximo año a otro país? eres menor de edad pero además no has querido estudiar ningún idioma ¿sí me explico? entonces aquí entran las metas a corto y a largo plazo para que entonces esa expectativa que no parece tan realista pueda convertirse en una expectativa realista y por último acompañarles ¿sí? estar con ellos escucharlos ¿sí? este saber qué piensan qué sienten y si nos piden el consejo darlo ¿no? entonces todo esto pues de acuerdo a su edad pero bueno son pautas generales que creo yo que si las llevamos al día a día vamos a ayudar mucho a nuestros chicos este de altas capacidades y a cualquier chico porque además en una familia podemos tener más hijos y pues a todos les vamos a poder apoyar sobre todo también a nosotros como adultos porque si nosotros como adultos no hacemos todo esto pues entonces no le estamos modelando no somos buenos modelos para nuestros hijos o para nuestros alumnos bueno pues yo les agradezco su atención espero que esta charla haya sido de su agrado y pues muchos éxitos en estas jornadas gracias